Hola Kpoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y una ARMY acusó a EXO por intentar imitar a BTS durante un programa, sin duda las fanáticas de EXO están felices por el regreso del grupo con Love Shot, además fueron invitados a varios programas y eso es algo que no pasaba desde hace algún tiempo, sin embargo una ARMY al parecer notó que EXO estaría tratando de imitar a BTS, específicamente cuando realizaban un juego en el cual los integrantes se colocaban audífonos para adivinar la palabra que está sonando. Pero anteriormente BTS ya había jugado esto en Rune BTS y esa es la razón por la cual ARMY acusa a EXO y a SM de copiarlos, ella afirmó que otras compañías también imitaron a Bithit y BTS. Varias chicas empezaron a reír por esta absurda acusación debido a que el Whisper Challenge es muy popular en los reality shows y más en Weekly Idol, incluso las fanáticas de BTS afirmaron que se trataría de la acusación de una ARMY así que pidieron que no criticaran a todo el fandom. Y se confirma que Kim Hyun Joon visitará a 3 países latinos como parte de su gira, esta semana se especuló que un integrante de SS501 visitaría a 3 países de Latinoamérica que forma parte de su gira, así que para alegría de todas sus fanáticas, Kim Hyun Joon estará en México el 23 de marzo, en Chile el 28 de marzo y en Bolivia el 30 de marzo. Aún no sale información sobre la venta de sus entradas, esperemos pronto tener la dicha de ver a SS501 en Latinoamérica ya que muchas quieren verlos completos. Y esta es la versión acústica de Palette de IU que sin duda te enamorará por lo bella que es. Recientemente se llevó a cabo el concierto de la celebridad femenina por su décimo aniversario y fue uno de los shows que duró más ya que en total fueron 5 horas de espectáculo. Uno de los momentos más emotivos fue cuando IU sorprendió a todos sus seguidores al cantar una versión distinta de Palette. Sin duda las personas que asistieron para disfrutar su hermosa voz se llevaron una experiencia única y agradable. Definitivamente este fue un bello regalo para sus fanáticas, así que a continuación te dejo un poco de esto. Y Suho agradeció a Kai por ayudarlo mientras se encontraba ocupado en su musical. Recientemente en un programa radial Suho agradeció a Kai y habló de cómo lo ayudó mientras se encontraba ocupado en su musical. Así que estas fueron sus palabras. Hola este Suho, si quisiera decirle una palabra a Kai, Kim Jong-jin si, que actualmente está durmiendo en Cheongdaon. En primer lugar me gustaría decir gracias, me ayudó incluso en las prácticas individuales en las que estaba haciendo mi musical. Y usted invirtió su tiempo personal para practicar conmigo por mi parte. En el segundo verso también, nos hemos visto durante mucho tiempo, creo que nos hemos visto durante unos 10 años, desde nuestros días de entrenamiento. Estoy sinceramente agradecido por ello, sin embargo constantemente me está pidiendo que le compre algo. Pero preguntará si no hay regalo o algo así, ya que es fin de año, ya que es navidad, lo haré en secreto yo mismo. Así que no digas ese tipo de cosas, lo haré por mi cuenta, lo haré en el curso completo, te invitaré a cenar. Así que gracias al profesor de baile de EXO, gracias. Y John Cena reveló en una reciente entrevista que sigue amando a J-Hope. Recientemente John Cena brindó una entrevista en Corea para promocionar su nueva película, Bumblebee. El famoso luchador y actor habló sobre su gran amor hacia BTS y su integrante favorito del grupo. Él dijo lo siguiente, me sorprendió mucho cuando a BTS le hicieron una pregunta sobre mí. Y en realidad le respondieron, así que quería devolver el favor. Se refirió cuando en una ocasión Jimmy le preguntó, ¿eres ARMY? Así que él se grabó diciendo, soy ARMY, pero en coreano, Nandemoon Gundae. Sin embargo la entrevista se corrigió y afirmó que no era la forma correcta, ya que en Corea simplemente se dice, Nandemoon ARMY, Hanmi. Luego reveló que sigue amando a J-Hope. Y KPM ha pedido disculpas a las fanáticas por pedir que EXO y Wanna One se compartan el mismo trofeo. Los 2018 Korean Popular Music Awards se llevaron a cabo, pero no salió como las fanáticas esperaban. Ya que en la categoría Popular Award, EXO y Wanna One compartieron trofeo. Esta vez la votación se realizó en línea a través de la aplicación móvil OlaN TV. Ellos anunciaron que los ganadores eran Wanna One, ya que habían superado en votos a EXO. Sin embargo, esto molestó a las fanáticas de Wanna One. ¿Eso es una locura? Usted tomó todo nuestro dinero. Si hubieran anunciado que había dos ganadores de antemano, no habríamos vertido nuestro dinero en esto. Este es un caso claro de engaño a fans, así que tuvieron que emitir un comunicado oficial pidiendo disculpas. Con respecto a la adjudicación conjunta del premio de popularidad, en los KPM a 2018, nos gustaría inclinar nuestras cabezas en sinceras disculpas. Además de nuestras disculpas sinceras con respecto a la controversia del premio de popularidad, nos gustaría revelar nuestra postura oficial. Este premio se basó 100% en la votación de los fanáticos y se otorgó al ganador del premio Wanna One con 1.517.900 votos. Así como al ganador del segundo lugar EXO con 1.496.101 votos. Debido a que los fanáticos estaban tan interesados en este premio, los rankings de primero y segundo lugar cambiaron de un lado a otro varias veces. Incluso hasta el último minuto de votación, por lo que es imposible estimar al ganador final. Como resultado, KPM a decidió otorgar este premio a ambas partes e incluso al subcampeón EXO. Con esto significa que tendríamos una celebración de todos. El hecho de que no hayan notificado a los fans con anticipación sobre esta decisión y que no hayamos explicado claramente, es culpa de KPM a. Por lo tanto, una vez más, nos gustaría pedir disculpas sinceras a todos aquellos que sufrieron molestias debido a este evento, incluidos los fanáticos de Wanna One y los de EXO. Haremos todo lo posible para garantizar que este evento no vuelva a ocurrir y haremos todo lo posible para que este evento se convierta en un evento prestigioso que cualquiera pueda aceptar. Y Winner comparte que quiere que el público conozca los encantos de sus miembros. En una entrevista de su nuevo Single Millions, Winner compartió lo que pensaban que eran las casualidades más encantadoras de cada miembro. Además de su nuevo regreso, Kan Seon Young hizo reír a todos escogiendo como punto encantador de Lee Seon Hong, su pelo rosa. Dijo, si hablamos sobre el lado extrovertido de Seon Hong, su color de pelo es encantador. Muchos piensan que la parte matador en Millions es la parte de Seon Hong, creo que recibirá mucho amor por eso. Quiero que la gente descubra lo encantador que puede ser en el escenario o en el MV. Lee Seon Hong dijo que Son Mino recibe mucho amor, pero siempre busca maneras de mejorar. No hace mucho estaba practicando, haciendo imitaciones. Trabajar duro es parte de su vida diaria, siempre intenta mejorar sus habilidades en programas. Así que quiero darle este año un premio de Varity Shows. Son Mino dice que Kim Jin-wo es el mayor de Winner, pero entre bromas le llamamos el mayor más joven. Es realmente guapo y a menudo actúa como un hermano mayor entre nosotros. Nos liderea y nos hace reír cuando estamos decaídos. Tiene mucho respeto para otros y como persona creo que es encantador. Kim Jong-won dijo de Kang Seung-won, quiero que Seon Young reciba mucho amor. A Seon Young le gusta más dar amor que recibirlo. Es un niño fuerte, pero también tiene lados más suaves. Necesita recibir mucho amor también en 2019. Winner lanzó su nuevo single el 19 de diciembre y arrasó las listas a tiempo real poco después de su lanzamiento. Y Jong Jong Shin produce una balada para la línea vocal de BTS. Jong Jong Shin comenzó el proceso de producción del primer artista de Talgoki. Talgoki es un programa de YouTube de Jong Ji Shin donde produce canciones para un artista sin ninguna discusión previa con ellos. En el primer episodio, Jong Jong Shin anunció que el primer artista en participar en este proyecto es BTS. En el episodio 6 lanzado el 21 de diciembre, el exitoso cantante y compositor finalmente entró en la producción. Jong Jong Shin vio los covers de baladas de B, Jungkook, Jimin y Jin y analizó sus técnicas de canto. Luego comenzó a armar melodías para una balada. A continuación te dejo un poco del video. En la descripción te dejo el link para que veas el video completo de este show. ¿Y BTS aparece en la Casa Azul? Pinturas de BTS han aparecido en una exhibición Come Here Spring de la Casa Azul de Corea. Los personajes que están apareciendo en esta exhibición son los que se enfocan en aportar el proceso para la paz. Y ARMY impresiona con este talento. Una ARMY trató de terminar un proyecto de semestre haciendo ropa para hombre parecida a un atuendo de Jimin. Ella dijo que pasó muchas dificultades, trabajó muy duro y estas son las razones por las cuales se siente orgullosa. ¿Tú qué opinas de este atuendo? Y como ya habíamos contado, Jungkook hizo tendencia. Luego de que Jungkook pidiera a una ARMY que mostrara sus selcas en el fancafé, con el hashtag selcas4junkook, se volvió tendencia mundial en Twitter en la posición número 1. Y compositora comparte este logro. Melanie Fontana, quien compuso Euphoria de Love Yourself and Swear, ha compartido una imagen en Instagram del reconocimiento por su número 1 en el top Billboard 200. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mis redes sociales que estarán en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!